¡Match! Ponyville, romparon todo lo que estaba a su alcance y encerraron a los ponys en sus siniestros capullos. Se dirigió al castillo y con la ayuda de sus secuaces hizo a Ñicos un ancestral y mágico vital, dejando al castillo gobernado por el caos. Pero lo más terrible de todo, se apoderó de los elementos de la armonía, los destrozó y desparramó los trozos por toda ecuestria. Ahora les toca a las Mane Six arreglar todo este asunto. Encuentra lo que han robado, repara el vitral y caza los Challenges a lo largo de toda ecuestria para devolver los elementos de la armonía a su lugar. ¡Todos los ponys al rescate! ¡Genial! ¡Has vuelto! ¡Vamos! ¡Sólo se necesitan dos ponys para esta misión! ¡Trainbow Dash! ¡Pinky Pat! ¡Que empiece la persecución! ¡Everfree huele un poco a... maldad! ¡Consigamos ese trozo de vitral! Puedes correr todo lo que quieras simulador, pero no podrás escapar del poder de los ponys. ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! Nadie tiene un sentido del peligro como Pinkie Pie. Busca el peligro con la lupa. Muévela un poco a ver lo que encuentras. ¡Vamos! ¡No perdemos! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Lanza el agua sobre el fuego cuando esté sobre él! ¡Bien pensado! ¡De vuelta a la carrera! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Rainbow Dash o Pinkie Pie! ¡Cuidado, simuladores! ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! ¡Oh, no! ¡Bloqueo de insectos! ¡GENIAL! ¡Lo estás alcanzando! ¡No tan rápido! ¡Una carrera increíble! ¡Lo logramos! ¡Hora de ir a casa! ¡Encaja perfectamente! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Sólo se necesitan dos ponis para esta misión! ¡Rarity! ¡Rarity! ¡Bravo Dash! ¡Que empiece la persecución! ¿Simuladores en Canterlot? ¡No por mucho tiempo! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Nunca te escaparás, ni lo intentes! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? Debe haber alguna manera de derribar esa puerta. ¡Sí! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Lanza el agua sobre el fuego cuando estés sobre él! ¡Oye! ¡Lanza el agua sobre el fuego! ¡Tocan la pantalla cuando se encuentre chocolate y si escapan! ¡Genial! ¡Ya casi está! ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Hay algo aquí? ¿Lo ves? ¡Mira bien! ¡Traza una línea para hacer que vuele sobre las espinas! ¡Puede ser muy útil para juntar cosas de difícil alcance! ¡Parece uno de los libros de Princesa Luna! Quizás deberíamos estar atentos por si aparecen más. ¡Woohoo! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! Quita las capas una a una para revelar lo que se encuentra debajo. ¡Genial! ¡Lo estás alcanzando! ¿A dónde crees que vas? ¡Una carrera increíble! ¡Lo logramos! ¡Hora de ir a casa! ¡Otra pieza restaurada! ¡Buen trabajo, ponis! ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¡Pieza a pieza! ¡Las encontraremos todas! ¡Gracias!